Lucas Heche sigue demostrando que es un gran actor y no se sorprendan si próximamente gana finalmente un Oscar después de haber hecho Manchester by the Sea, Venice Back y ahora Boy Erased. Hola gente de En la Butaca, ¿cómo están? Mi nombre es Mav Salinas y es el momento de hablar de Corazón Borrado, una película que es bien importante para los tiempos que corren a pesar de que habla de una época que en teoría ya pasó. Lo cierto es que es bastante vigente y eso es lo terrorífico de lo que estamos por ver, porque además es una cinta brutal con unos diálogos que realmente son tormentosos. Básicamente estamos afestiguando la tortura psicológica, emocional y el daño que se le está haciendo a chicos que eran homosexuales en una época en la que no estaba bien visto ser homosexual. Y en el caso particular de nuestro protagonista que es el interpretado por Lucas Heche, él era el hijo de un pastor y venía de una familia pues muy religiosa en donde todavía estos dilemas eran mayores, se volvían exponenciales porque pues se estaba atentando básicamente contra un Dios que dio la vida y que nos hizo para pues formar una familia, reproducirnos y esta relación entre hombre y la mujer. Ya para estas fechas ya sabemos que hay una libertad que va más allá de eso, o sea que debemos respetar a la gente independientemente de sus preferencias sexuales y que eso ni siquiera debería de ser tema de conversación. Sin embargo la película lo que nos muestra es cómo a este chico se le metió en una institución para tratar de curar su homosexualidad porque se le consideraba una enfermedad, pero era el lugar menos indicado para ello porque a pesar de que estaba muy bien recomendada la institución, quienes estaban a cargo no tenían realmente las credenciales para ayudar a estos chicos ni tenían profesionalización psicológica para tratar de acercarse a ellos, no para curarlos sino para tratar de entender lo que les estaba pasando y que pudieran salir más fortalecidos de la experiencia. Más bien lo que querían era a partir de dar bibliazos a la gente y de decirles las cosas más crueles posibles, curarlos de la homosexualidad, cuando en realidad les estaban infringiendo muchísimo sufrimiento, no los dejaban en este lugar, no los dejaban tocarse unos al otro, no podían ir al baño solos porque podían cometer actos impuros, o sea no podían ni siquiera decirle a sus papás lo que estaba ocurriendo. Y siempre que hay este tipo de organizaciones con tanto secretismo alrededor, seguramente hay algo que no está bien y que no está funcionando. La película la verdad es que es difícil de ver en la medida en la que hay una gran violación de derechos humanos y les digo que muchos males y muchas groserías y tortura hacia estos chicos que además pues son buenas personas, o sea simplemente quieren tratar de enorgullecer a sus papás y también lo que puede, los peligros que se pueden desencadenar cuando no se da un tratamiento adecuado para subsanar estos a lo mejor carencias afectivas que están viviendo. Entonces creo que es una película bien importante que denuncia sobre este tipo de centros y de lugares en donde no se está realmente brindando una ayuda, les digo otra vez no para curar sino para sanar un poco lo que sea que nos pase. Todos tenemos percances, todos tenemos cicatrices emocionales, llagas que con ayuda psicológica podemos ir trabajando y podemos ir solucionando, que en este caso la película pues lo que nos muestra es cuando no se hace nada bien. Lo que también es muy relevante es que es una película dirigida por Joel Edgerton, él interpreta también al líder de esta secta como medio rara que quiere curar a jóvenes y lo hace muy bien, creo que él cada vez es su segundo largometraje como director, la primera vez hizo The Gift, en esa película él protagonizaba y además dirigía, en esta ocasión él tiene un personaje menor, no es el protagonista tal cual, pero sí tiene escenas brutales, también unos diálogos que hoy en día realmente pues prenden alarmas porque son pues muy intolerantes y con una falta de ética total que creo que hacen su trabajo muy valioso porque él está mandando un mensaje muy contundente a partir de haber decidido pues contar esta historia. También se basa en una novela como hablábamos en Beautiful Boy, es una novela escrita por el mismo protagonista interpretado por Lucas Hedgers que va contando todas las cosas que fue viviendo y todas las violaciones de derechos humanos que fue viviendo en esta institución con la intención de como desenmascarar esta hipocresía porque en teoría hay lugares como bien religiosos en donde lo que menos se vive es lo que pregona en teoría Cristo o Dios que es pues ser buenos los unos con los otros, no juzgar, etcétera y aquí eran como estos lugares en donde realmente el ser tan extremistas en las posturas religiosas vuelve de ser pues bastante dañino, lo hemos visto en otros ámbitos, entonces creo que justo el punto de la película es que no es bueno ser ninguno de los dos extremos o sea ningún extremo va a ser bueno y menos cuando estás poniendo por encima tu fe, tu credo o lo que crees que es lo correcto por encima de tu propio hijo o por encima de otro ser humano entonces por eso creo que es una película bien interesante que es muy buena, que es muy fuerte y que si no les gustan ese tipo de emociones pues a lo mejor no es tan recomendable que las vean porque la verdad es una cinta muy dura, muy difícil, pero que como papás, a quienes sean papás seguramente les van a ayudar también a ver qué cosas no son tan buenas y siempre poner por adelante las necesidades de la persona a la que está sufriendo el trauma que sea que esté sufriendo o la situación, no porque la homosexualidad sea traumática sino porque el mundo puede hacer sentirle a esa persona que es traumático o sea no sé si me explico, bueno el punto es que creo que es una película que vale mucho la pena ojalá tengan la oportunidad de verla y de dejarse pues sentir todo lo que la cinta ofrece porque creo que es muy valioso y también puede ayudar a algunas personas a sentirse afortunadas por la libertad con la que ya contamos hoy en día, todavía hay mucho camino que recorrer pero de que ha habido una evolución en algunos casos la ha habido, en otros no tanto y pues siempre la intolerancia creo que es el peor de los villanos, sea en el cine o en la vida real eso sería todo por mi parte, les recuerdo que pueden dejar sus comentarios acá abajo de seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como en la butaca y también nos encuentran como Mapsalinas muchas gracias por su atención y bye